Tecunuman, Guatemala, AP, la caravana de migrantes, integrada por unas 3.000 personas, llegó el jueves a una localidad fronteriza guatemalteca, separada de México por el enlodado río Suchiate, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con represalias y continúan avanzando hacia su frontera. Integrantes de la caravana de migrantes hondureños realizan su última parada en Tecunuman, Guatemala, antes de intentar cruzar la frontera hacia México, el jueves 18 de octubre de 2018. Guión, F barra Esteban Viva, integrantes de la caravana de migrantes hondureños realizan su última parada en Tecunuman, Guatemala, antes de intentar cruzar la frontera hacia México, el jueves 18 de octubre de 2018. Guión, F barra Esteban Viva, integrantes de la caravana de migrantes hondureños realizan su última parada en Tecunuman, Guatemala, antes de intentar cruzar la frontera hacia México, el jueves 18 de octubre de 2018. Guión, F barra Esteban Viva, balseros ayudan a migrantes hondureños a cruzar el río Suchiate que divide Guatemala y México hoy, viernes 19 de octubre de 2018. Guión, F barra Esteban Viva, integrantes de la caravana de migrantes. Los migrantes hondureños realizan su última parada en Tecunuman, Guatemala, antes de intentar cruzar la frontera hacia México, el jueves 18 de octubre de 2018. Guión, F barra Esteban Viva, integrantes del movimiento llegaron a Tecunuman en la madrugada del jueves, pero la mayor parte de la caravana entró en la localidad a pie, y bajó un fuerte aguacero en la tarde y noche. Guión, F barra Esteban Varios grupos de migrantes caminaron hasta la orilla del río, donde cantaron los himnos nacionales de Honduras y Guatemala. Guión, F barra La policía de Guatemala detuvo a un pequeño grupo que avanzó hacia el paso fronterizo, finalmente retrocedieron para esperar al resto de la caravana. Guión, F barra Los viajeros, en su mayoría hondureños, se dispersaron en el refugio para migrantes, y en los parques donde voluntarios repartían comida. Por una vida mejor Jonathan Perales, de 22 años, llegó con su esposa Aidy y sus hijas de 2 y 4 años. Llevaban viajando desde las 4 de la madrugada, y alcanzaron la frontera después del anochecer luego de pagar unos boletos de autobús que apenas se podían permitir. Fue un gran sacrificio, pero es todo por una vida mejor, señaló Perales. No es todo bueno. Estamos mojados y aún no tenemos donde dormir. Política migratoria La Secretaría de Relaciones Exteriores de México, dijo que el gobierno estaba en constante comunicación con miembros de la caravana explicando las opciones que tenían los migrantes, las autoridades estaban atendiendo ya a algunos que entraron al país y solicitaron el estatus de refugiado, agregó El jueves por la mañana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a México que está monitoreando su respuesta, y amenazó con cerrar la frontera entre los dos países y México dejaba que los migrantes avanzasen Poco después, Trump publicó un video de la Policía Federal Mexicana llegando a la frontera con Guatemala y escribió, Gracias México, estamos deseando trabajar con ustedes Los policías mexicanos llegaron a la frontera en autobuses, además de reunir vallas metálicas para proteger la entrada al territorio Edgar Corzo, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, mostró su preocupación por el operativo policial en Ciudad Hidalgo Esperemos que los elementos de migración y policía federal tengan un entendimiento humanitario, señaló Corzo, señalando que estaban preocupados de que, la situación, pudiera salirse de los márgenes racionales Cruzan por el río la frontera sur de México es notablemente porosa, y no estuvo claro cuántos migrantes intentarían ingresar al país de forma legal a través del puente Algunos migrantes cruzaron el río el jueves por un punto donde se podían badear las aguas poco profundas, explicó Corzo Otros podrían optar por las balsas que trasladan a gente guión bajo e históricamente a migrantes guión bajo de un lado al otro del río a diario La forma de cruzar es lo que estamos ahora en la zozobra, reconoció, aumenta la tensión Las tensiones aumentaron el jueves por la detención en Ciudad Hidalgo de uno de los líderes de la caravana de migrantes, por integrantes de la policía federal Irineo Mujica fue arrestado durante una marcha pacífica, explicó su organización, Pueblo Sin Fronteras En un video que circulaba por las redes sociales podía verse a varios policías, y agentes de inmigración empujando a Mujica a una camioneta de la agencia migratoria en medio de una multitud El activista parecía resistirse Según Corzo, la policía acusó a Mujica de rajar los neumáticos de un vehículo de inmigración Funcionarios de esta agencia dijeron más tarde en un comunicado que Mujica, que tiene doble nacionalidad mexicana y estadounidense, está acusado de daños a la propiedad De acuerdo con su relato, el activista atacó a agentes de inmigración, además a policías locales y federales, luego de que se le pidió la identificación Visa y pasaporte para ingresar a México México dijo que los hondureños no podrán ingresar al país como grupo, y cada uno deberá mostrar su pasaporte Y visa guión bajo o algo que muy pocos tienen guión bajo o solicitar el estatus de refugiado individualmente Un proceso que podría suponer espera de hasta 90 días para su aprobación Los migrantes que sean detenidos sin papeles serán deportados, agregó El jueves en la noche, un hombre de Pueblo Sin Fronteras que no se identificó, dijo a migrantes en Tecunuman que intentarían cruzar en masa el sábado por la mañana En abril, las autoridades migratorias mexicanas tuvieron cierto éxito a la hora de dispersar a una caravana más pequeña procesando a muchos que decidieron solicitar protección como refugiados Pero otros decidieron continuar su camino hacia Estados Unidos, donde fueron procesados durante varios días Campaña de Trump a tres semanas de las elecciones de mitad de legislatura Trump se apropió de la caravana como argumento político para los republicanos Debo, en los términos más fuertes, pedir a México que detenga esta embestida, y si no puede hacerlo llamaré al ejército de Estados Unidos y cerraré nuestra frontera sur Afirmó el dirigente en un tuit publicado a primera hora del jueves En el mensaje culpó también a los demócratas por lo que calificó de leyes débiles Marcelo Ebrard, que fungirá como canciller mexicano cuando el presidente electo Andrés Manuel López Obrador asuma el cargo el 1 de diciembre Apuntó que los tuits de Trump deben entenderse en el contexto de los comicios de principios de noviembre El actual titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana, Luis Videgaray, se mostró optimista y evaluó la situación a través de la lente de la política estadounidense No hay que darles mayor trascendencia o importancia, dijo Videgaray desde la sede de Naciones Unidas, donde pidió ayuda para procesar las peticiones de asilo de los migrantes Lo que nos importa son los migrantes, el respeto por los derechos humanos, por su protección, especialmente de los más vulnerables Como Guatemala y Honduras, México es un país de migrantes, lo que plantea la duda de si existe voluntad política para una confrontación López Obrador quiere evitar la represión contra los migrantes y, ya al mismo tiempo, enojar a Washington Esta semana dijo que México ofrecería empleos a centroamericanos Guión bajo la periodista de The Associated Press María Versa, en la Ciudad de México, contribuyó a este despacho ¡Gracias!